La verdad que muy agradecido, muy contento, hemos estado compartiendo el día de ayer, anoche, en Formosa. Fuimos a una delegación de 50 personas y hoy acá festejamos en nuestro polio deportivo municipal, así que el preparativo es bueno. Le invitamos a que nos puedan acompañar esta noche. Vamos a estar compartiendo unos premios, agradeciendo justamente a la mujer formoseña, a todas las argentinas, a todas las mujeres, porque es realmente Día Internacional de la Mujer, así que le invitamos por este medio y agradecemos realmente esta nota, esta entrevista que nos están haciendo. Justamente a través de la Secretaría de la Mujer de la provincia de Formosa, al cual agradecemos a la delegación que está presente acá en la Intendencia, se le va a hacer entrega algunos premios a la mujer, que agradecemos también al gobierno de la provincia, a la subsecretaría de la mujer, que están, reitero, presentes dentro del municipio en esta hora. Así que ya estamos a punto de hacer la entrega de los premios que vienen trayendo justamente de la subsecretaría. ¿Ustedes tienen un área de mujeres trabajando en ese sentido acá en el municipio, Intendente? La verdad que dentro del municipio, así decirlo, no, pero tenemos justamente asistente social, que realmente están puestos por la provincia, que atienden la problemática, pero no tenemos alguien que se ocupe directamente, sino que nos valemos a través de las personas que sí están acá en Fontana, que pertenecen a la provincia y que son realmente asistentes sociales. ¿Se capacita constantemente con el personal para atender a las mujeres? Sí, estas personas sí, justamente atienden casos especiales, porque hay muchos casos de maltrato y justamente nosotros acudimos a esas personas para que puedan atender esos casos. Mi nombre es Valentina Moreno, tengo 83 años. Trabajo en manualidades, artesanía, decoración de botellas, centros de mesa para egresados, centros de mesa para personas mayores. Bueno, hoy la van a homenajear por el Día de la Mujer. Ay, qué bueno está eso, el reconocimiento es muy lindo, te ayuda a vivir. A mí me gustó, como le dije, qué bueno está de homenajear a las mujeres, que somos tan merecedoras. No, yo no, pero desde que comencé la escuela primaria estoy en Comandante Fontana. Hace 66 años que yo salí de la primaria, la escuela 25. Vivo al lado de la escuela 25 y la considero como parte mía. Y digo, tu humilde punto de vista, ¿cómo ves la evolución de las mujeres en el pueblo? Ay, es buenísima, buenísima. ¿Y hubo crecimiento? Sí, crecimiento y a mí me gusta que las mujeres traten de aprender algo, ¿vio? Sí, no, no, no quedarse con lo que sepa, siempre hay que tratar de superarse. Bien, todo es bien, para mí está todo bien. El homenaje ayer que estuvieron, la verdad que yo vine por la tele porque no salgo de ningún lado. Sí. Pero todo es bien. Todo es bien. Sí. ¿Cómo ves el crecimiento acá en su comunidad? ¿Qué les comentan acá en su pueblo? Es lindo, nuestro pueblo es muy lindo, a mí me gusta. No sé si a otros les gustará, pero a mí me gusta. Yo estoy acostumbrada en este pueblo, ni siquiera a las ocasiones no quiero ir. Claro. ¿Y vio mucha evolución de las mujeres que están ganando espacios? Sí, sí. Sí, están ganando. En este día muy especial, como ese, ayer estuvimos con el agasajo del Día de la Mujer y con la visita de ustedes de hoy, la verdad que es un honor poder contar con el equipo técnico de la Secretaría de la Mujer, con la doctora Negrita García. Y también estamos agasajando a algunas de las mujeres que se destacan en distintas áreas. Por razones de salud, tenemos una abuela de 100 años que queríamos homenajear en este día y, bueno, lamentablemente no pudo estar. También hay otra abuela que tiene 98 años que justo se engripó. Y, bueno, ya es considerable la edad de ellos y, bueno, nos hubiese gustado contar con la presencia de ellas. Y también tenemos una enfermera de larga trayectoria en el área de salud que, bueno, queremos honrarla en este día. Como así también a la señora Valentina Moreno, que ella es una artesana muy conocida aquí en el pueblo y que ya se está retirando de sus funciones debido a su salud y a su edad. Yo creo que, como ella dijo, marcó muchas huellas aquí y ella también es docente jubilada. Y, como así también a la, como la señora, la mamá de, bueno, la mamá de Domingo Alvarado, que ya le dije que es una señora de avanzada edad y, bueno, no pudo estar por razones de salud. Y, bueno, esto es lo que nosotros en este día queríamos destacar. También está la señora Luisa Farías de Nayín. Ella es una intendente con mandato cumplido y por ser intendente mujer queríamos destacarla en este día. Y, bueno, ella tuvo que viajar a la ciudad de Formosa y, bueno, no pudo estar en este momento. Como así también a la señora Calé, que cariñosamente le decimos Calé a la señora Fiore. Y, bueno, ella es una militante de años que ha marcado también mucho aquí en el pueblo, de Comandante Fontana, colonias aledañas, haciendo militancia dentro del partido justicialista. Y, bueno, también por esa razón queríamos destacarla en este día. Y, bueno, esas personas por razones de fuerza mayor no pudieron estar en este día. Como le digo... ¿Cuál es el crecimiento de la mujer en el pueblo? ¿Cuál es el crecimiento de la mujer en los diferentes espacios? ¿Cuál es el crecimiento de la mujer en los diferentes espacios también, salud, educación? Bueno, ¿cuál es la intendente mujer? ¿Es muy importante, no? Sí, para nosotros es un honor, es un privilegio haber tenido una intendenta mujer aquí en el pueblo y que pueda marcar diferencia fue muy importante. Y, bueno, ahora a mí me toca en el área político estar a cargo de la presidencia del consejo, que es una gran responsabilidad y, bueno, es un honor. Y, como así también, la concejal Olga Riguresmo está en la vicepresidencia. Y tenemos a Mirta, una compañera leal, ella es la secretaria del consejo, y la prosecretaria, la señorita Griselda González. Así que estamos en mujeres, acaparando lugares muy importantes, con muchísima responsabilidad, acompañando fielmente a la gestión de nuestro intendente municipal, don Juan Carlos Jaquemín, y trabajando en forma articulada con el ejecutivo, legislativo, ejecutivo, acompañando los proyectos. Y, bueno, nosotros desde el área mujer tenemos varios espacios que estamos trabajando, también el área deportiva. Solo que le decía a la licenciada que en el área deportiva hay muchas mujeres, pero son todavía chicas jóvenes, que están surgiendo en cada área del deporte. Tenemos la escuelita de básquet y tenemos la escuelita de volei, que siempre están compitiendo y destacándose en cada lugar donde van, poniendo en alto a nuestro pueblo.